Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 taki. Eres un besito, mujer, naki. Tú ya explotas como nada, saki. Vente, loco, todo lo que hago aquí. En la disco está llena y ya el caro a los gananaki no le vayas. El puri sobresale de tu traje. Lo trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé, lo sé, lo que ella se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. Lo trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé, lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Música Báilame como besito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!